Me recordaba lo que recién tu colega comentaba del partido de Manchester United. Ustedes son periodistas y pueden opinar mejor de este tipo de cosas. Nosotros nos enteramos ayer a la tarde, creo que salió, y lo que quisiéramos es que obviamente nuestra gente esté. Es un partido importante y ojalá que se pueda resolver para que sea igualitario para todos. Yo siempre comento lo mismo, sobre todo, yo creo que entreno del año 2005-2006, si no me equivoco, hasta hoy, y jamás fui despreciativo con un colega mío, jamás. Porque siempre me pongo en el lugar de los entrenadores con los cuales compito y entiendo que hay distintas maneras de poder expresar lo que uno siente y lo que cree y lo que vive de cada partido. Entonces, cuando uno es despreciativo hacia un colega, no lo comparto. Después, las opiniones de ustedes, de los periodistas, de los exjugadores, de la gente que obviamente hace mucho que no juega y quiere decir algo diferente, estamos, como decía mi padre, el pez por la boca muere. Las palabras son gratis y todos podemos opinar. Pero no, entre nosotros los colegas, entre los colegas no. Hay formas, cada uno tiene sus formas. Yo elijo una que es respetar a mis colegas siempre, siempre, siempre. Bueno, está claro que, como decíamos en la previa al partido anterior, nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien. Juega con un ritmo de juego dinámico posicional muy bueno, con unas transiciones muy rápidas, con los espacios chicos aprovechados de la mejor manera. Pero nosotros tenemos ilusión. Creo que lo que pudimos generar en el partido pasado con el resultado es ilusión. Está claro que solo con la ilusión no alcanza, que hay que, con hechos y con juego, hay que intentar llevar el partido, como siempre comento, hacia el lugar donde nosotros creemos que podemos hacer daño y jugar. La palabra, todo lo que digamos hoy, la verdad que no sirve de mucho, servirá a lo que a partir de las nueve de la noche suceda. Está claro que no nos vamos a alejar mucho de lo que nosotros hacemos, buscando los tiempos justos para crear lo que nosotros creamos y ojalá que podamos combinar mejor, que podamos tener transiciones más rápidas, que podamos aprovechar los contragolpes que tengamos con mayor precisión, que nuestros futbolistas que tienen jerarquía puedan tener una noche fantástica y a partir de ahí impulsar todo lo que genera esto del juego, que es motivación, momentos del partido y que a un partido todo puede pasar. Ellos juegan de la misma manera, jueguen donde jueguen, jueguen contra quien jueguen. Tienen una filosofía de juego instalada y sobre todo muy respetada. Y muy aplaudida. ¿Por qué? Porque tienen un grandísimo futbolista, un entrenador genial y no me imagino otra cosa que lo mismo que vemos todos los días que ponemos la televisión y vemos jugar al City. Un equipo que ataca, un equipo que posiciona, un equipo que presiona a la pérdida de la pelota, un equipo que tiene transiciones rápidas. Será importante lo que podamos hacer nosotros, claro. La verdad que no estoy en condiciones de ponerme en lugar de ser el abogado que decida qué es justo y qué no es justo. Para recordar el momento de salir, salí corriendo como siempre salgo y la verdad que me vi situaciones de cosas que pasaban por delante mío. Por suerte no me golpeó nada. Y quedó en el anonimato hasta que lo comentaste vos porque la verdad lo habíamos dejado totalmente atrás. No, no, en las expulsiones no. En las expulsiones de Savic y la de Carrasco no. Absolutamente. Después esto es más discutible, ¿no? Podría ser. Podría ser que tenga sitio y entrenamos de una manera. Ustedes saben que muchas veces de cómo entrenamos después no terminamos jugando. Así que siempre el entrenamiento está para observar cosas, mirar y después tomar decisiones. Está volviendo, tiene mucha ilusión, tiene muchas ganas. La temporada pasada ha hecho una temporada fantástica. Y necesitamos ese Carrasco que en ese nivel es un jugador muy determinante para nosotros. No, siempre tenemos el mismo respeto por todos los rivales que enfrentamos y siempre nos ocupamos de ver los grandes partidos. Y sobre todo un partido que nos tocaba antes en la previa de Liverpool y el City. Me pareció un partido fantástico. Un partido con mucho juego. Un partido que muchas veces ya sea el Liverpool o el City se tenían que refugiar defensivamente por el talento que tenía el equipo rival. Y veíamos una posición defensiva bastante marcada, ya sea del Liverpool o lo del City, por el ataque que proponía el equipo contrario. Y dos equipos que están en un momento fantástico, ¿no? Que juegan muy lindo, que juegan muy bien y que no, absolutamente no me cambia nada el pensamiento que tenía previo al partido este.